No hay posibilidad de que el príncipe Harry se reconcilie con su hermano mientras él permanezca casado con Meghan, según un experto en la realeza, el viernes, los dos hermanos revelaron una estatua de su madre, la princesa Diana, en los jardines del palacio de Kensington. Era la primera vez que se veían desde el funeral del príncipe Felipe en abril. Angela Levin, autora de varias biografías reales, argumentó que es poco probable que la brecha entre William y Harry se solucione pronto. Apareciendo en Talk Radio, dijo, creo que siempre habrá una frialdad y creo que empeorará en todo caso, creo que no puede hacer nada sin que su esposa esté de acuerdo y le diga e instruya sobre lo que debe hacer en ese momento. Si sale de esa situación, las cosas podrían mejorar, pero creo que no hay posibilidad si está casado con Meghan. Creo que ella es muy controladora. Creo que su principal objetivo, que está bien si él quiere eso, es mantenerla feliz. Es una mujer a la que es muy difícil mantener feliz porque tiene grandes expectativas y las cosas nunca son suficientes. La estatua representa a Diana con sus brazos alrededor de dos niños, uno masculino y otro femenino. Un tercer niño se muestra más atrás, lo que significa que la estatua incorpora cuatro figuras en total. La señora Levin afirmó que Harry estaba poniendo una cara enorme y falsa durante la ceremonia. Diana fue bien conocida por su trabajo humanitario y caritativo durante su vida.